Gracias, presidente, presidenta. Buen día, compañeras, compañeros, jóvenes que nos acompañan. Me parece muy a la carrera querer sacar este dictamen. Es una minuta, sabiendo que mañana prácticamente es la última sesión y que queramos sacarla modificando un artículo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Me parece preocupante. Sí quiero aclarar que un servidor está a favor, sí, de la producción de fertilizantes. Hay que recordar que todo ser vivo, todo ser vivo necesitamos proteínas, aminoácidos, necesitamos para nuestro crecimiento productos. Y también hay que decirlo, no se entiende la agricultura en el mundo si no hubiera fertilizantes. Luego se quiere satanizar al fertilizante. Cuando hay fertilizantes, el más usado en México, la urea, no causa ningún daño a la salud. Pero también tenemos los fertilizantes orgánicos, que hoy se ha seguido produciendo, pero que desgraciadamente la producción de los fertilizantes orgánicos no tienen la medida que necesita el campo de México o del mundo. La composta, el humo de lumbriz, que también sirve para poder alimentar a las plantas. Y algo que sí quiero decir es que me parece muy preocupante que se quiera sacar esto, creyendo que porque modificamos el artículo 3 y ponemos en un párrafo a los agentes, como hoy se le quiere llamar a los agentes de la sociedad rural, mágicamente vamos a tener fertilizante. No es así, hay que recordar, para tener fertilizante tenemos la necesidad de tener recurso. Pero desgraciadamente la guerra Rusia-Ucrania trajo un desplome de los fertilizantes en el mundo, ya que Rusia es el mayor productor de fertilizante o de urea en el mundo, y esto trajo que la tonelada de fertilizante en el año 2022 estuviera a 25 mil pesos, lo cual no era viable para nuestros agricultores. Y desgraciadamente si no es viable para los agricultores, pues vimos todos que en ese año el maíz y el precio de la tortilla llegó a tener 22 o 24 pesos, debido desgraciadamente a que hubo una muy poca rendimiento en las cosechas de maíz para poderlo hacer. Pero quiero centrarme solamente en las modificaciones que queremos hacer y dejarlo a la luz de todas y todos los que estamos aquí presentes, para que nos demos cuenta que lo que se está proponiendo no va a modificar realmente lo que queremos y que necesitamos este país, que son fertilizantes, para que tengamos un mayor rendimiento. Y lo que se quiere modificar en el artículo 3 solamente es incluir una parte que diga agentes de la sociedad rural, son personas físicas o morales de los sectores social y privado que integran a la sociedad rural, y se quiere adicionar, incluyendo a los participantes en la producción, transporte, distribución, comercialización de productos, insumos y fertilizantes. Eso es lo que se quiere cambiar la ley. A todos los que estamos aquí presentes les pregunto. Ahí estamos viendo que el gobierno va a meterle más lana a la producción. La verdad, hablemos, digo, y aquí está. Es un documento oficial. ¿Por qué la prisa? ¿Esto en qué va a cambiar? Les doy un dato. En el 2023 este gobierno, produjimos en México 14.850 toneladas cúbicas de fertilizante, 75% menos que en el 2022. Y el otro artículo que se quiere modificar es artículo 6. ¿Podrán participar los sectores social y privado? Eso ya existe. Y se le quiere agregar, se declara de interés social y orden público la cadena de producción de fertilizantes en el país. ¿Qué no era ya de interés público a la alimentación? Lo consagra la Constitución. Y esta es una reflexión también para ustedes jóvenes, porque muchas veces decimos algunas cosas que, pues pongamos a leer lo que realmente… Esto es lo único que sí hay que cambiar, es lo único. ¿Ustedes creen que por esas palabritas que vamos a cambiar en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el siguiente año la tortilla va a estar en 16 pesos? No. ¿Ustedes creen que por eso el gobierno ya vamos a producir más urea, amoníaco, nitrógenos, para poder tener fertilizantes? No. Lo que se necesita es voluntad. Por eso, compañeros, compañeras, Nancy, yo sé que tú eres una convencida de este tema, Rafa, igual los dos. Seamos claros, hombre, ¿qué es la prisa para cambiar dos parrafitos? Los acabo de leer, los dos parrafitos, y el que me diga lo contrario, lo debato, que me diga ahorita que es mentira lo que yo estoy diciendo. Es lo único que le queremos cambiar. Por tal motivo, no sé cuál sea la prisa y por tal motivo yo voy a estar en abstención, porque me gustaría que me explicaran cuál es la prisa de aventarnos todo un debate para sacar dos parrafitos en una ley que en nada va a cambiar la alimentación en este momento de nuestro país. Es cuanto, compañeras y compañeros, gracias. 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 Gracias.